Porque cuando se cumplió el centenario de los hechos, que siempre son un proceso, el año 25 es como el mojón más importante, pero todos sabemos que se van sumando cosas hasta que concretamos con mayor madurez el primer texto constitucional y uno por lo menos piensa en un quinquenio, 1825-1830. Pero seguro que hay hechos antes y hay hechos después, porque toda independencia es producto de un proceso. Pero ese mojón importante del año 25 fue tan celebrado un siglo atrás que les recuerdo solo una cosa. Para ese mojón de 1925 se construyó nada más y nada menos que el Palacio Legislativo. ¿Qué querremos decir en el 2025? Es algo que esta comisión va a tener que averiguar. ¿Qué le queremos decir a los demás que somos? ¿Qué queremos remarcar de lo que hemos construido como país al construirnos a nosotros mismos? Ustedes lo van a averiguar. Así que van a ser una comisión con mucho trabajo por delante, van a haber discusiones, confrontaciones y voy más allá de la confrontación ya a esta altura bicentenaria de si es esta la fecha correcta o no lo es. Somos un país independiente y eso tiene la suficiente contundencia. Podemos permitirnos discutir sobre las fechas. Pero creo que hay una discusión más de fondo que es esa que les acabo de decir. ¿Qué queremos ser y qué creemos ser como país? Gracias. Gracias.